El Ayuntamiento de Algeciras a través de la Delegación Municipal de Cultura informa de que en relación al fallo y la posterior publicación de la obra ganadora del tercer certamen de literatura Manuel Fernández Mota Bahía del Papel, una vez finalizado el plazo de admisión de las obras el pasado día 1 de marzo y debido a la cantidad y a la calidad de las obras presentadas, se acuerda poder realizar un examen profundo y objetivo de las obras con todas las garantías, un aplazamiento del fallo hasta una nueva fecha que se dará a conocer próximamente. Por otra parte, igualmente se informa de que el libro galardonado, una vez se conozca y se falle su autoría, será editado y presentado en un acto literario que tendrá lugar en el Centro Documental José Luis Cano, en el Salón de Actos Manuel Fernández Mota, tal y como recogen las bases del concurso en la fecha que finalmente se pueda realizar la presentación por parte de la organización que agradece a los concursantes su participación en este tercer certamen de literatura Manuel Fernández Mota Bahía de Papel, internacionalmente consolidado.